Es una vocación que llama de corazón. Y carece vivir en mi ciudad para poder llorar a la persona. Y eso es un don que yo lo hago. Y nosotros somos de la Fundación John Peam. Y nosotros vivimos tu casa realmente. Y estamos aquí porque nosotros queremos hacer de tu casa. El día de hoy estamos aquí en un segmento de mi realidad por John Peam. Estamos en una situación que salió hoy en todos los medios de comunicación. Y fue que un bombero lo perdió todo en cuestión de minutos. Él salió a hacer un servicio y cuando llegó se dio cuenta que era su propia casa que se estaba teniendo. Ese bombero valiente es José Antonio, con el que estoy aquí el día de hoy. José Antonio, ¿qué edad tú tienes? 24. Y tú, ¿cómo era tu casa antes de que se quemara? De madera, tenía plafón y de zinc. ¿Por qué tú decidiste ser bombero, voluntario? Todo el mundo sabe que es una carrera difícil. ¿Por qué tú quisiste ser parte de los bomberos? Es una vocación que llama de corazón. Y quería ir a mi ciudad para poder ayudar a la persona. Y eso es un don que yo le daba. ¿Cómo fue para ti? ¿Cuál fue tu reacción más bien cuando tú venías del servicio y de una gente y te diste cuenta que era tu propia casa que se estaba quemando? Me puse en shock y no había lo que hacer. Me imagino que es muy difícil. Muy, muy difícil. Eso era todo lo que ustedes tenían, ¿verdad? Estaba todo, tu ropa, todas tus cosas, ¿verdad? Sí. Ahora mismo, ¿ustedes cuentan con alguien que pueda ser en la casa? ¿Ustedes cuentan un poco de eso? Por ahora no. Mira, nosotros somos de la Fundación John Pound y nosotros vivimos tu casa realmente. Y estamos aquí porque nosotros queremos hacerlo a tu casa de nuevo. Porque no han hablado de ti, o sea, tu jefe no lo maravilla de ti, que tú eres un muy buen bombero. Pero antes de eso yo quisiera que tú me contaras, ¿cómo fue también la reacción de tu familia, de tus padres? Bueno, mi mamá estaba trabajando y mi papá también. Cuando mi mamá llegó hubo que pedir un día de salud porque se iba a poner mala. Mi papá estaba, que no podía más, quería un traje. Pero yo no había nada que hacer. Y... Algo es muy fuerte. Cuando tú llegaste a la casa, ¿cómo está? La barra de ahí. Y el fuego se estaba pasando para esa casa. Y ahí comenzamos a enfocar esa casa. Yo no había nada que hacer para esta. ¿Tú cuando venías, tú no sabías que era para esta casa de tu familia? No, porque yo venía de mi trabajo. Yo no sabía para dónde era. Y... ¿Por qué tú crees que se originó el incendio? Según los vecinos, dicen que... La luz estaba un va y ven. Y a mí pensaba que fue un cuarto circuito. Y lo que dicen los vecinos también, eso. Yo no puedo decir que fue otra cosa, pero yo no estaba aquí. O sea, que se cree que fue un cuarto circuito que causó que tu casa se encendiera. Sí. Ok. ¿Cuánto tiempo tú crees que pasó entre que avisaron que se estaba quemando y en el tiempo que usted más o menos le tomó llegar? No te sé decir. Porque uno... Imagino que sale de un lado para venir para acá. Sí. Uno venía a hacer por un cien. Y a llegar a trabajar, no se sabía para dónde era. Ok. No, pero mira, de verdad yo creo que vamos a tener que tú sepas que realmente... Nosotros vamos a hacer todo lo posible para poder construirte tu casa de nuevo. Ya está mejor. Yo sé que eso no recupera todo lo que tú perdiste, porque al menos quitarme toda tu pertenencia. Todo por lo que tú trabajaste. ¿Cuánto tiempo tú tienes, por cierto, siendo bombero? Bombero voluntario, yo tengo dos años y medio. Dos años y medio. ¿Y a cuántos incendios más o menos tú has participado para tratar de desfocarlos, apagarlos? Grande, grande. Como a dos. Pero de vivienda así a cinco o seis, no. Porque yo mayormente me monto en otra unidad. O sea, casi básicamente 10 incendios de todas. Exacto. En todos los años. No, pero de verdad, yo creo que con el apoyo de la gente podamos, tenemos que obtener esa casita. Eso no va a ser parte de nosotros, eso va a ser parte de la gente. Hoy en día también en otro caso. Nada, señores, esto es un video más, un segmento de mi realidad. Recuerden darle me gusta, compartir, si les gusta nuestro contornado. No preocupes a todos, que se va a resolver, ¿verdad? Se va a resolver. Gracias.